Nuevamente en la cancha 5 de Barragán, esta vez con el partido de Ezequiel Caracciolo frente a Gabriel Postiglione por un lugar en la semi, este metro de otoño en la novena categoría 15-0 arriba, a su servicio correcto servicio no puede responderla del revés, la trilota que va en la red 30-0 a favor de quien tenemos azul 40-0 3 errores en la evolución parte de Postiglione va continuando Saque nada le falta un parrito 15 muy fina A ver si va la mina larga. Con la 30 entonces se acerca Gabriel. Lo sé que tiene que cerrar acá. Esto va a estar complicado. Este saque. La botelleta. Que era buena. Obviamente viendo los de afuero se ve más fácil. Pero era mucho sobre el peje. Donde se vio con la duda. Ponemos en su cara. Vamos a preguntarle después cuando termine. El servicio. Malo. De Gaby. Un lado le falta. Un pies arriba. Así que él. Una corrida. Adelante. Y gana un punto. Terrible. Estaba retrocediendo. Ver si hay que hacer un movimiento. Con ese drive cruzado. Costilianes. Estaba frenado. Un punto. Se llega. Un pie. Si. Un punto. Un punto. Un punto. Un punto. Un punto. Eso es todo por ahora, seguimos honrando más con la definición del Metropolitano de Novena. Desde acá de Barragán, un saludo para todos.